En el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista, el compañero presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, firmó una serie de compromisos con el Colegio de Periodista, lo que, entre otras cosas, establece la creación de un fondo de pensiones de 3.200.000 córdobas para periodistas jubilados y a periodistas bajo condiciones de vulnerabilidad por razones de salud. Este fondo se establece a través del aporte del 20% del presupuesto asignado a la bancada del Frente Sandinista. Asimismo, queda cancelado el depósito de garantía de 40.000 córdobas exigido durante los gobiernos anteriores por Telcor para el otorgamiento de licencia de operación. En el acuerdo también se establecen espacios libres en Radio Nicaragua. Otorgar espacios en la emisora del Pueblo Radio Nicaragua para garantizar al Colegio de Periodistas medios de comunicación para todos sus afiliados y para la sociedad en general. Para la suspensión a los pequeños medios y a los comunitarios de la aplicación de la garantía de 40.000 córdobas para la renovación de licencias establecidas en el artículo 34 del decreto 131 impuesto en el año 2004. No hay garantía. No tienen por qué poner esos 40.000 córdobas. La bancada sandinista y de la unidad Nicaragua Triunfo va a entregar el 20% de ese fondo para crear a la vez un fondo de pensión para ayudar a los periodistas ya que están saliendo, digamos, ya no pueden trabajar, que están de avanzada edad. Ustedes míos dirán quiénes son ellos o que están pasando una necesidad muy grande o enfermedades. ¿Ve? Este fondo lo va a administrar el colegio. ¿Ve? Este fondo de 38 diputados que tenemos en el gobierno, en la asamblea de la unidad Nicaragua Triunfa con el Frente y nuestros aliados, ahí esto significa que este fondo es de 3.200.000 córdobas. Este compromiso firmado entre el gobierno de unidad y reconciliación con el colegio de periodista expresa de manera explícita los importantes beneficios llenos de novedad para el gremio radiodifusor, quienes manifestaron la importancia de estos acuerdos. El cumplimiento de la ley es uno de los más grandes beneficios que podemos tener. El tema de esta partida que van a designar los diputados para el colegio es grandísimo. La reforma a la ley y la disposición que hay en la bancada para hacerla es otro gran beneficio. O sea, todos los puntos, uno por uno, si nos fijamos, son de gran beneficio. Los espacios en Radio Nicaragua para el colegio es otro gran beneficio. Es decir, todos, no podemos quitar ninguno. Todos son de gran interés, son muy importantes y van en beneficio de todos los periodistas, no solo por el colegio. No recuerdo que en los últimos años se haya hecho un acuerdo de tal naturaleza como el que se suscribió hoy, primero de marzo, entre el colegio de periodistas y el nuevo gobierno de unidad nacional. Es muy emotivo para nosotros porque, desgraciadamente, hemos sido o somos hasta el momento un gremio muy vulnerable a los poderosos, muy vulnerable para ser utilizados. Realmente nos sentimos muy contentos. Es la primera vez que sentimos una oportunidad desde el gobierno hacia el gremio periodístico. Eso no lo habíamos obtenido con gobiernos anteriores y nos alegra mucho de que se respete, como el mismo comandante dijo, el derecho a la libertad de expresión. Se nos concedan reivindicaciones sociales también a través del fondo que la Asamblea Nacional nos va a destinar y también la capacitación constante y sobre todo la comunicación franca y abierta. Nosotros lo valoramos de muy positivo. Por primera vez en la historia de Nicaragua, un presidente de la República reconoce de manera integral la labor del periodismo nacional. José Miguel Fonseca, Multinoticias.